Si os parece, comenzamos. La persona que iba a dar la charla a continuación es una persona que a mí me rompió esquemas. Yo espero que os lo rompa a vosotros también. Nos conocimos en Madrid y la verdad es que me impresionó. Me impresionó tanto que dije yo a mis amigos tengo que hacer que la oigan. Tampoco voy a hacer una presentación nombre aplauso. Es Bárbara Aguilar, es inspectora de educación. Yo personalmente creo que los inspectores como cuerpo son unos de los grandes desaparecidos en combate de las TIC y de otras batallas que quizá tenían que dar. Ahora, también creo que no es culpa suya, son unos nodos de una red a los que les mandan unas funciones y hacen las funciones que les mandan. Unos con más gracia, otros con menos. A unos les gustan más, a otros les gusta menos. Pero creo que los necesitamos. Los necesitamos no solo para lo que están haciendo ahora, sino para más cosas. Y mi esperanza es que el futuro de la inspección, lo tengo aquí a mi lado, es Bárbara Aguilar. Con vosotros, por favor, un aplauso. Gracias, Jordi. Bueno, ¿me oís todos bien? Uy, me oigo un poquillo así metálico, ¿no? Yo me llamo Bárbara Aguilar, trabajo en la inspección educativa porque realmente yo me considero maestra más que otra cosa. Maestra y además de música. Me tendréis que perdonar si en algún momento de la charla me voy un poco para allá o para acá, pero es que ayer tuvimos un día muy largo y una noche muy larga y vamos a hacer lo que podamos, lo que podamos. Cuando Jordi me dijo de venir a dar la charla, la verdad es que por una parte piensas que tienes muchas cosas que decirle a la gente, pero por otra parte también dices, no sé, yo no vengo representando a la inspección, vengo representándome a mí misma. Sí que estoy de acuerdo con los compañeros en que la inspección educativa muchas veces damos la impresión de que no estamos, pero estamos todo lo que podemos o por lo menos es lo que intentamos. Yo quiero empezar la charla diciendo una frase que ayer dije mucho durante todo el día y es que el sistema educativo, pienso yo, que no tiene que cambiar. Creo sinceramente que el sistema educativo lo tenemos que cambiar entre todos. Quiero deciros también que tenemos la sensación de que de alguna manera jugamos en bandos distintos. Vosotros sois los maestros, nosotros somos los inspectores, luego están los padres, luego están los alumnos. A la hora de la verdad no es verdad, todos jugamos en el mismo bando, todos tenemos que intentar que esto cambie de alguna manera y cada uno en su pequeña parcelita. Yo voy a contar algunas anécdotas, yo he venido a contaros un cuento, un cuento tic, y os voy a contar algunas de las anécdotas que a mí me pasan a diario para que también veáis cómo es nuestra vida. Porque parece que los inspectores solamente nos dediquemos a comer, nos dediquemos a ir a los centros a fiscalizar a la gente, nos dediquemos a no sé qué. Os voy a contar alguna pequeña anécdota para que veáis un poco cuál es nuestro día a día. Hace aproximadamente un mes y medio me voy a hacer una revisión de un chavalico que acaba de aprobar las oposiciones y que está de prácticas. Entro a la clase, me siento, me pongo al lado de un chiquillo, le digo al nene, le digo, a ver, sácame las libretas. Un chiquillo, me da las libretas, yo me pongo a investigar si el maestro corrige, yo ahora estoy en infantil primaria. Me pongo a investigar si el maestro corrige, si el maestro no corrige, qué hace el maestro, le pregunto al alumno, le pregunto al alumno de al lado, reviso un libro, reviso otra cosa. Cuando llevo un rato en la clase, el maestro hace lo mismo que hacían los maestros que le daban clase a mi madre, no a mí, a mi madre. Coge, abre el libro, lee un crío, luego lee otro, se pone a preguntar. Para mí el momento más apoteósico de la clase, que el niño de Adla Mio se escurría de la silla, pero es que yo más que el niño, fue el momento en el que el maestro les preguntó el campo semántico. Os lo juro que estamos aquí. El maestro dice, y ahora os voy a preguntar qué es el campo semántico. Para mí, no sé, fue como, como, ¿qué está pasando aquí? Digo, yo he venido a evaluar a un tío que se supone que acaba de aprobar las oposiciones, que se supone que tiene que tener un montón de ganas, que tiene que tener un montón de ideas, que tiene que tener un montón de cosas, y lo que me encuentro aquí, que es, pues, una persona que, no sé, hablaremos luego un rato de lo que pensamos de todos estos temas. Yo automáticamente le dije al chico, le digo, mira, ahora cuando termines tu fantástica clase, te bajas al despacho de la directora y ya te voy a decir yo una cosa nada más, una. Yo lo único que le dije fue que con ese tipo de metodología yo no le iba a firmar un informe favorable para que aprobara sus prácticas. ¿Por qué? Porque no me da la gana, porque no me parece adecuado. A la semana siguiente volví, a la semana siguiente volví, y además volví viernes por la tarde. Porque no sé por qué la gente se cree que nosotros no trabajamos por la tarde. Sí trabajamos por la tarde. Viernes por la tarde volví. Y lo que me encontré allí fue un chico totalmente cambiado, que había hecho una ruleta de la fortuna con la pizarra digital, toda la clase llena de adornos, llena de cositas, los niños divirtiéndose un montón, haciendo no sé qué. Estaban repasando el campo semántico otra vez, cosa que a mí me siguió pareciendo horrible. Pero la forma en la que tenía de hacerlo era otra. Yo lo que le dije al chaval fue, si sabes hacerlo así, ¿por qué? O sea, yo no lo puedo entender, porque si me dices, mira, yo no sé. Yo he traído ahora dos ejemplos que quiero que lo comentemos a ver que vosotros qué pensáis de estos dos ejemplos. ¿Vale? Son un poquito muy vistos últimamente. A ver. Creo que es este, ¿eh? Porque es que esto a mí se me da un poco mal. No sé si tenemos voz. ¡Ay! Vale. Este es el ejemplo número uno, ¿vale? Vamos a ver el ejemplo número dos. Vamos allá. Vamos a ver el segundo ejemplo. El tío se lo toma con calma, se lo piensa bien, se prepara, se prepara. Bueno, bueno, muy bueno, vale. Ay, que se me ha escapado. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? A ver. Los de la primera fila, que anoche estuvieron hasta las tres de la mañana por ahí. Yo creo que el pelo, le ha quitado la fuerza. Al quitarle el pelo se ha quedado sin fuerza y ha metido el penalti. Aparte de eso, con lo que estábamos hablando antes de la forma de hacer las cosas, de cómo las hacemos una vez y cómo las hacemos otras. Bueno, hay que reconocerle valor para tirar y para tirar como tiró. Yo tengo una teoría y es que hay dos Sergio Ramos. Hay uno que juega en el Madrid, que tiene un entrenador, y hay otro que juega en la selección, que tiene otros compañeros y otro entrenador. Y que son dos personas diferentes. Vale. Voy por aquí, voy por aquí porque veo así alguna cara de alguien que se ha estado durmiendo. Ah, sí, se están escurriendo en la silla como hacen los chiquillos. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo que no, mujer? Vamos a ver. Yo lo que trato es de que veamos un poco, o por lo menos es lo que me gustaría, es lo que yo veo. Lo que yo veo es que a veces yo voy a una clase y no veo que seamos la mejor versión de nosotros mismos. A mí me pasa. A mí, yo todos los días no estoy contenta ni estoy feliz. Hoy no soy la mejor versión de mí misma, os lo puedo asegurar. Porque tengo la boca como una alpargata y esto irá más, imagino cuanto más vaya hablando. Pero bueno, yo voy a dar lo mejor de mí. Pienso, cuando vi el otro día esto, yo digo, pero tú fíjate qué tío más valiente, cómo ha ido el tío ahí y cómo se ha enfrentado un montón de cosas. En la escuela muchas veces tenemos miedo de hacer los pequeños cambios por el compañero. Porque si el compañero dice, porque es que el director no me apoya, porque es que me salto de la programación, porque si no hago la programación luego va a venir el inspector. Que eso es mentira, que el inspector nunca va allí a decir nada. Es que yo no puedo hacer un proyecto porque el inspector viene y me dice no sé qué. Digo, ande, ande están esos proyectos. Yo os puedo asegurar que en mi zona hay aproximadamente unos 700 maestros y de esos 700 maestros habrá a lo mejor 10 personas como muchos que trabajen con TIC. Y no me refiero a que trabajen con TIC utilizando la pizarra digital o como yo estoy utilizando el proyector este para poner cuatro. Os digo, trabajar con TIC de verdad. Hacer un tipo de aprendizaje significativo, un tipo de aprendizaje en el que el alumno sea el propio protagonista, etcétera, etcétera. Eso no lo veo yo nunca. No lo veo nunca. Se lo contaba ayer a los que hay en la primera fila. Llego a lo mejor a infantil, a una clase de infantil de cuatro años y cuando yo llego… La señora inspectora, Bárbara, encantada, señora, encantada de conocerla, encantada, encantada. Digo, ¿qué hacen los chiquillos? Están pintando hojas. Digo, ¿qué hacen los chiquillos? Dice, el trabajo. Digo, ¿qué trabajo? ¿Es que en infantil hay que hacer trabajo? Eso es lo que hacemos en infantil. Infantil es la parte más innovadora, es la parte que trabajan por proyectos, que trabajan con los planetas, que trabajan con no sé qué. Y al final te das cuenta que siempre terminamos haciendo el libro de texto, completando huecos y haciendo hojas. Si nosotros en nuestra programación La Gran Odiada fuéramos un poco más consecuentes y dijéramos, esto yo no lo voy a hacer porque no quiero… No, ahora me diréis, no, es que el Real Decreto de enseñanza es mínima. Digo, bueno, el que se lo haya leído, el que se lo haya leído, el que se lo haya leído, que me diga cuánto te encorseta ese Real Decreto. Porque normalmente te encorseta bastante poco. La normativa te encorseta bastante poco. Si a mí me dicen que tengo que dar el romanticismo, pues dentro del romanticismo yo puedo dar muchas cosas. Puedo dar muchas cosas. No hace falta que dé exactamente todo aquello que me dice el libro de texto. Yo sé que, de verdad, que yo no soy… Os lo digo de corazón, yo soy maestra y antes de ser inspectora yo tampoco sabía lo que era un Real Decreto. Y a mí me daba exactamente igual. Y también hacía mi libro y también hacía mi pizarra digital. Pero llega un momento que cuando vas a un congreso, ves cómo trabaja uno, ves lo que hace otro con su clase, ves lo que hace otro… Te cansas un poco y dices, por Dios, ¿no seremos capaces de ser la mejor versión de nosotros mismos en nuestras aulas? ¿No seremos capaces de dar lo mejor? Vamos a poner otro ejemplo, rápido. Y ya empezamos con el otro cuento. Vamos a ver. No sé si tengo volumen, ¿eh? Estás buena. Estás buena. Y más de parte mañana. Y haga lo mejor, lo de… Venga, vamos a dejarlo un poquillo, vamos a dejarlo un poquillo, un poquito, un poquito, un poquito, porque como ya es el último día… ¡Qué gracioso este hombre! ¡Madre mía! Bueno. No, está estupendo, está estupendo. Vamos a ver. Vosotros he traído bisbal precisamente porque a mucha gente le da grimilla. Es verdad. Digo, pues para que… Podría haber traído uno de los extremoduros, de quien sea. Digo, no, hombre, no, vamos a traer al bisbal, que la gente dirá… ¿Cuántas veces pensáis vosotros que el bisbal este ha cantado el Ave María? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos dado en la clase los ríos de España? ¿Os hemos dado la multiplicación? ¿Os hemos dado etcétera, etcétera? ¿Cuántas veces? ¿Vosotros os imagináis un estadio con 20.000 personas y que David Bilbal saliera y dijera… Venga, ahí va el Ave María, Ave María. No, 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 no. ¿Vosotros os podéis imaginar eso? No puede ser. Este tío tendrá 80 años, como los de darle a tu cuerpo alegría a Macarena. Tendrá 80 años y tendrá que cantar esa canción. Y yo he ido a un concierto a cercionarme de ello y es verdad. Digo, a ver si canta el Ave María o no la canta. O sea, la cantó, se revolcó, hizo todas las cosas que hace así con la melenilla, todo. Lo traigo porque muchas veces se nos olvida que nuestro público son nuestros alumnos. Y que nosotros siempre, siempre, siempre tenemos que intentar dar lo mejor. Estoy segura que todo el mundo estará pensando, no, hombre, es que si yo doy lo mejor, no son mentiras. Yo misma, hay días que me levanto y digo, señor, que me tengo que ir ahora a Jativa, a Javea. Digo, ¿tú sabes dónde está Javea, madre mía? Digo, vete con el coche para allá, métete al centro, soporta la una que está peleada con la otra. Bueno, te cansas, te cansas, te cansas. Pero bueno, yo me debo a eso, me debo a mi público, que son mis centros y que son mis maestros. Vosotros os debéis a vuestros alumnos. Y no se os tiene que olvidar. ¿Por qué? Porque muchas veces entramos en una, no sé, en una rueda, sí, es verdad, es en una rueda, entramos en una rueda y digo, bueno, pues mañana lo haré mejor, pues mañana os sale la pizarra digital, pues mañana prepararé, pues mañana. No, la escolarización, la enseñanza básica y obligatoria es muy corta, dura muy poco tiempo, que parece muy larga, y nuestros alumnos se merecen lo mejor de lo mejor de lo mejor. Así que yo os lo digo de corazón, como Bisbal siempre es número uno. De todos modos, si estáis aquí el día, no sé cuánto, yo ya no sé ni qué día es, de julio, no es el día tres. No es evidentemente porque seamos de los que no hacemos las cosas diferentes, somos del otro bando, pero bueno, habrá que evangelizar un poquito y diciéndole a la gente cómo tiene que andurrear. Bueno, voy a contaros ahora un cuento. A ver, a ver, ya llevo la mitad casi, ¿no? Uf, venga, va. Madre me va. No, es que como, ¿os acordáis que dijo la consellera que teníamos que trabajar en julio? ¿No dijo eso? Pues digo, a lo mejor hemos venido por eso, ¿no? No sé. Bueno, vamos allá. Mirad, esto yo, como yo no soy mentirosa, pero porque se me olvida, ¿eh? No porque no quiera yo ser mentirosa, es porque se me olvida luego lo que digo. Yo quería preparar un PowerPoint con todas las imágenes, pero al final, pues eso, que dije, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago. Y ayer, pues, ya eran las tres de la mañana y ya digo, ya es que no me da tiempo. Entonces, lo digo porque lo he traído en imágenes sueltas. Si se nos cuela alguna, pues ponemos para adelante y para atrás y no pasa nada, ¿vale? Yo creo que esta era la primera, ¿vale? A ver que vea este, si voy a quitar el bucle, perfecto. Vale. No, un segundo. ¿Ves? Es que todo esto, todo lo que tenía que pasar, va a pasar. Vamos a ver, esto me ha dicho que lo ponga así. Vale, esto lo me ha dicho el chico que… Vale, no. Cachi, será más. Ay, con todo que iba, perfecto. Bueno, si lo pongo así da igual, ¿no? Porque va a qué vamos a estar con tanto rollo. Vale. Mirad, este es un cuento que escribí yo el año pasado y es un cuento que le da a todo el mundo, pero con cariño. Lo digo porque yo antes de terminar os daréis cuenta que cogeré mi bolso y diré, bueno, chicos, y me iré yendo para la puerta para salir corriendo. Bueno, no, es muy crítico, pero bueno, yo soy muy exagerada por naturaleza y no con la finalidad ni de herir a nadie ni de… Además, si estamos aquí es porque no hay ningún problema, ¿vale? El cuento se llama El cuento de nunca acabar y es un cuento en el que yo lo que he hecho ha sido una versión del principito. Ya lo colgaremos por ahí en algún sitio porque mola más leerlo que lo cuente yo. Bueno, pero vamos a ir analizando un poquito las diversas galaxias y esos planetas que componen el sistema educativo. En el sistema educativo estamos todos. Estamos la Administración, están los maestros, están los padres, están los alumnos. Vamos a ir pasando por todas las galaxias y luego al final, si queréis, pues comentamos alguna. Porque hay alguna con la que yo soy bastante crítica y a lo mejor vosotros decís, te has pasado. Y yo digo, ya, ya lo sé, pero es que si hago un cuento crítico, pues me tengo que pasar. No puedo decir todo, si no, no sería agua dulce. Vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Estáis seguros? ¿Un qué? Un campo semántico, de serpiente, de serpiente y de reptiles. ¿Algo más? Una diapositiva, una... ¿La de Matola? Tú eres de Matola, es que la carretera de Matola es así. Vale, seguimos. ¿Qué es esto? ¿Un qué? Venga, esa imaginación, que nosotros somos los tics, que nosotros somos los creativos, tío. Vamos, vamos, vamos. Vale, 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 bien. ¿Un qué? ¿Un qué? Una serpiente que se ha comido a un ministro. No será de educación, ¿no? Ah, no sé, digo yo. No sé. Esto no nos graban, ¿no? Vale. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Un elefante que se ha escondido en una serpiente? Ah, a lo mejor el rey está dentro del elefante también. Eso puede ser, puede ser. Fijaros bien, dependiendo con qué ojos lo miremos, os acordáis que el principito empezaba exactamente así. Lo que pasa es que en vez de un elefante yo no me acuerdo lo que había, si era decir, es un sombrero, es no sé cuánto, es no sé quinto. Pues, lo que trata, el principio es simplemente que depende en qué posición te pongas tú vas a ver las cosas de una manera o de otra. Si miras el sistema educativo, ese que tenemos que cambiar nosotros, no lo tiene que cambiar nadie, nada más que nosotros. Si tú miras el sistema educativo desde mis ojos, como inspectora, verás una serie de cosas. Si lo miras desde los ojos de Jordi, que está en la universidad, lo verás de otra manera que si lo ve la señora infantil o el conserje, que es súper importante en los colegios, lo digo de verdad, porque es el que parte el bacalao, como dicen en mi tierra, es verdad, es el que parte el bacalao. Dependiendo de en qué posición nos pongamos, vamos a ver una determinada cosa o vamos a ver otra. Vamos a ponernos ahora en la piel de un equipo de investigadores que nos juntamos con el principito. ¿No? Hola. Es que me ha mirado, yo lo he mirado, digo, no sé si querrá algo, un café, no sé lo que sea. Me ha mirado así, me digo, bueno, bien. Imaginaros que fuéramos un equipo de investigadores, de profesores investigadores, de docentes investigadores, que estamos vagando por el universo educativo. Imaginaros que nos encontramos con el principito y que le vamos a acompañar a los distintos planetas. ¿Por qué? Porque el principito hace unas preguntas muy raras, ¿no os acordáis del libro? Hacía unas preguntas muy raras y había unos personajes muy raros, igual que en el mundo educativo. Yo es que os veo más que vosotros a mí. Entonces digo, sí que somos muy raros, sí, sí que somos, pero que muy raros. Vale, fijaros bien. ¿De qué botón era? A ver, de este. Vale. Hay varias formas de… ¿Cómo diría yo? Hay varias formas de ver lo que estamos haciendo en la escuela. Varias formas. Esta forma, por ejemplo, sería una forma astronómica, es decir, de lo gordo, de lo gordo. De todo el sistema educativo en general, sin meterlos en las aulas, pensando en las políticas educativas que tiene cada comunidad autónoma hace lo que le da la gana. Esto sería una forma que nosotros tendríamos de mirar lo que es el mundo educativo, con todo, con el consejo incluido, con todos. Vamos a ver otra forma de mirar el sistema educativo. ¿Cómo sería esta forma? Esta forma sería una forma, podríamos decir, teórica, ¿no? Eso es lo que hacen en la universidad. Algunos. 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 ¿Unos cuantos? Pues si hay 100, pues 83, venga, 84, 25, hacen subsistémicas eso, pasan unos cuestionarios, no sé cuántos, nos dicen por dónde van las tendencias, el horizonte que tenemos que seguir, etcétera, etcétera. Nos dicen muchas cosas que nosotros luego, cuando vamos a la clase, decimos… Enseñan también a los chiquillos esos que van a opositar y que luego cuando llegan allí a las escuelas decimos… Oye, guapo, pero tú no estás en el Facebook todos los días, pues chico, hago con los chiquillos, ¿no? Eso también está, digo yo, que también saldrán de la universidad. Aunque ayer tenía una conversación con alguien que decía, no, no, eso lo aprenden cuando van a la escuela, porque cuando salen de la universidad sí que saben hacer las cosas, digo… Pues a lo mejor como el del campo semántico, que sí que lo sabe y no lo hace porque no querrá, no sé yo por qué. Vale. Otra forma, una forma microscópica. La forma microscópica es cuando nos metemos al aula, nos sentamos al lado del maestro y le decimos… ¿Qué estás haciendo? ¿Y los chiquillos qué hacen? Yo, se lo contaba ayer también al compañero, me voy un día a una clase donde tiene la maestra dos chiquillos autistas y dice… Es que no hace la tarea. Digo, ya, pero es que se está comiendo la pared. Dice, ya, pero es que no hace la hoja. Digo, ya, pero es que se está comiendo la pared. ¿No te das cuenta que a lo mejor el tipo de actividades que tienes que hacer es otra? Me mira a mí así, digo… Pues, ¿y yo qué hago con ella? Digo, pero… ¿y? Esa es la forma, podríamos decir, microscópica, que es en la que nosotros nos pasamos todo el día. Que es cuando un maestro se pelea con el de al lado, cuando no quiere programar con el de al lado. Yo digo, a la escuela se viene a trabajar, no, a vecinear. Pero es que, que lo diga el inspector, hasta está mal, ¿no? Porque es que, claro, viene el inspector a decirnos no sé qué. Yo digo, no, hombre, no. Vale, continúo. El primer planeta que nos vamos a encontrar es el planeta de las políticas educativas y de la Administración. En nuestro cuento, el principito, va al primer planeta, al planeta número uno, y lo que pregunta es cuál es nuestro horizonte. ¿Cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el camino? ¿Qué políticas educativas son las que nos van a llevar ahí? Yo, al principio, cuando he llegado aquí, os he dicho que yo pensaba que el sistema educativo no tiene que cambiar. Lo tenemos que cambiar. Si esperamos que sea la Administración, vamos a decir Consellería, vamos a decir Director Territorial, vamos a decir Ministro, vamos a decir Rector de la Universidad, vamos a decir… Podemos decir lo que queramos. No va a cambiar absolutamente nada. Yo llevo diez años paseándome por ahí, por el mundo, y cada vez que voy a una clase digo, ¿esta qué hace? El libro de Santillana y la Danaya, bien. No hay cambios sustantivos. Hay pizarras digitales, hay recursos, hay educadores. Ahora dicen, no, es que ahora hay más niños en las aulas y por eso hacemos menos cosas. Digo, ¿qué cuándo? Si el año pasado tampoco hacéis nada. Es verdad. Me duele a lo mejor ser tan dura, pero es verdad. Yo me voy a los colegios y digo, ¿qué hacéis? ¿En qué proyectos participáis? ¿Esto lo usáis? ¿Lo otro lo usáis? No, pero es que ahora lo vamos a usar menos, porque ahora vamos a tener 30 por aula. Digo, vale. Yo no puedo obligar a nadie a que usar las TIS, a que coja a los chiquitos y los lleve a la aula de informática. Yo no puedo obligar a nadie, pero, jolines, un poquito de bisbal, un poquito de bisbal. Hay que ponerlas a las escuelas, de verdad. Bien, las políticas educativas, como todos sabemos, marcan un poco, un poco, un poco, el camino que tenemos que llevar. Voy a decir por qué. En el 2006, me he aprendido yo para las oposiciones esas que he hecho infernales, en el 2006 salió una ley, que a lo mejor os suena de algo, que se llama LOE, que es la ley de algo de educación. Pues esa ley de algo de educación, que se llama la LOE, por ahí, por un apartadico, por un articulillo de esos que tiene, dice competencias básicas. Y luego al final, al final, al final, al final, al final, hay un anexo que empieza competencia no sé qué, matemáticas, competencia no sé cuánto. Luego vienen y estos mismos, estos mismos, nos hacen unas evaluaciones por competencias. A nosotros, a nosotros, a nuestros alumnos. Cuando nosotros no trabajamos por competencias. Eso, en el papelico ese, la ley esa, que salió en el 2006 y que estamos ahora, casi me creo yo, que en el 2012, es decir, que hace seis años que salió, es una ley que está ahí, que nosotros tenemos que cumplir. Y digo esto porque nosotros decimos luego, es que la Administración nos obliga, nos encorseta la programación, esto y lo otro. Y yo digo, pero si aquí todo el mundo hace lo que le haga la gana. Si yo me voy a los colegios y digo, la programación por competencias, ninguna, si no sabemos. ¿Quién sabe programar por competencias? ¿Quién programa por competencias aquí? No, pero yo, nosotros, de los que estamos aquí, yo no sé, lo digo así de claro. Yo no sé hacer una rúbrica de esas. No lo sé, además me suena a, no sé, a las cartas o al parchi, me suena así como un nombre raro lo de la rúbrica. O sea, ¿cuántos de aquí programáis por competencias, de los que estamos aquí, que somos los supermodernos? Una y dos. Más. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Aquí? ¿Y por qué no le va a entrar la mano? Pero ¿nosotros para qué queremos la programación? No, 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 no. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por que no paráis? ¿Todos los años seguidos mismos? Por supuesto, vamos a ver. Nosotros, a ver. Un segundo. Nosotros pedimos la programación porque es nuestro trabajo, no porque nosotros queramos pedirla. La normativa dice, la normativa dice que vosotros tenéis que tener una programación, que la tenéis que hacer, y la programación solamente vale para que tú decidas qué cosas vas a dar este año y qué cosas no vas a dar. Lo digo porque nos agobiamos un montón y le damos al inspector un montón de papeles que no valen para nada, que vosotros no seguís, que nosotros no miramos, que son un rollo que ya le digo. La programación por competencias. Digo, si nadie trabaja por competencias es porque no sabemos, porque no hemos aprendido, ¿para qué nos dan a nosotros esos papeles que no valen para nada? No tenéis que olvidaros nunca que nosotros no somos el enemigo. Nosotros jugamos en el mismo equipo que vosotros. No somos el enemigo. Por lo menos yo no soy el enemigo y os lo digo así. Bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Si alguien quiere decir algo, por favor. Estamos en un ambiente distendido y además sabíamos que… Vale, voy a continuar con esto. Finalmente, como podéis ver, el principito de la Administración no consigue ninguna respuesta. Nos pasa todo lo mismo. La normativa va por un lado, los colegios van por otro, los profesores van por otro, los padres van por otro. No llegamos a un acuerdo, no llegamos a un consenso, no llegamos a ningún sitio. No tenemos un horizonte común. La norma normalmente va por un sitio y nosotros normalmente vamos por otro. Digo nosotros y me incluyo en los maestros porque te das cuenta que al final está todo como muy disociado, ¿vale? El siguiente planeta que nos encontramos es un planeta en el que hay dos profesores. Tenemos profesores que están, yo creo que seríamos los que estamos aquí, que utilizamos las TIC, que hacemos de todo, que cogemos a los chiquillos, nos los llevamos a la granja escuela, nos vamos para acá, nos vamos para allá, vamos todo el día cargados de chiquillos. Porque nos gusta, porque es nuestro trabajo y porque nos encanta. Y hacemos esto, nos venimos aquí en julio, luego nos vamos a Lorca, luego nos vamos a no sé qué. Todo el año que si vamos a un curso de Cefire, que si hago no sé qué, que si me compro un libro, que si me leo no sé qué. De esos cada vez somos más, cada vez somos más. Pero también es cierto que en todos los colegios encontramos también esto. Yo lo veo todos los días, absolutamente todos los días. Página 7 del libro, actividades 3, 4 y 5. Si te sobra tiempo, pintas un dibujo y si no, lo terminas en tu casa. Es, yo sé que no lo tengo que decir a vosotros, porque vosotros evidentemente si estáis aquí es porque no sois así. Pero esto es lo que se ve todos los días en las escuelas. Yo no sé cuántos éramos en esta jornada, no sé si éramos 300, no sé si éramos 400. Yo se lo estaba diciendo ayer a Jordi, digo, no sé cuántos maestros hay en la comunidad valenciana. Seguramente de todos los maestros que hay en la comunidad valenciana puede haber un 10%, un 20% de personas que trabajan diferente. Gente, si miráis vuestra escuela o miráis las escuelas de alrededor, os daréis cuenta de que lo que más prima, desafortunadamente para nuestros alumnos, y aunque no nos guste, es este tipo de enseñanza tan anticuada. ¿Vale? Vale, el siguiente planeta que nosotros hemos hecho es el planeta de la formación del profesorado. ¿Por qué? Porque en la formación del profesorado muchas veces no tenemos itinerarios formativos. Yo lo que veo es que hay gente que aprende a hacer un montón de cosas, pero cuando tú te vas a su aula y le dices, cuéntame el último curso que has hecho. Te dices, he hecho un curso de vídeo chulísimo. ¿Para qué? Para montar mis fotos de Navidad. Yo pienso que no es, tú, está muy bien que aprendas una cosa para ti, pero chicos, si lo aprendes para ti, no será fantástico que lo lleves a tu aula, que trabajes con los críos, que hagas esto, que hagas lo otro. Eso sería, no sé, yo pienso que es lo ideal. Normalmente, al no haber itinerarios formativos y al no haber tampoco nadie que nos pida luego cuentas de lo que hacemos o no hacemos con esa formación, muchas veces hacemos mucho… Nosotros no, no controlamos… No, no es nuestro trabajo, no está entre las funciones. ¿Por qué me haces así? No, no te estoy hablando a ti, estoy hablando a todos. No, es que me estabas diciendo, es que me estabas diciendo, es que he puesto trabajo y yo digo… Pero yo he dicho… Vamos a ver… Ah, vale. ¿Tú crees que yo he venido a cuestionarte tu trabajo? ¿Tú crees que yo he venido a cuestionarte tu trabajo? ¿Tú crees que yo he venido a cuestionarte tu trabajo? Pues, mira, de verdad, bueno, lo he dicho al principio, la intención es todo lo contrario. La intención es simplemente hacer un repaso, ya os digo que es un cuento que escribí el año pasado y que es un repaso que hacemos en un tono un poco desenfadado, en un tono desenfadado, un repaso que hacemos a todas las cosas que pensamos que tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque yo la primera lo he dicho al principio con el vídeo de Isbal, el sistema educativo lo tenemos que cambiar entre todos, entre todos. Yo no estoy diciendo ni a ti vamos ni a nadie, no se me ocurriría nunca en la vida, como comprenderás, decirle a nadie nada que le pueda ofender y, además, es lo último que yo pretendo. Lo que sí que pretendo es que nos paremos, que reflexionemos y que digamos, yo, esto desde mi parcelita yo lo puedo cambiar. ¿Por qué digo lo de la formación del profesorado? Yo he hecho muchísimos cursos de formación del profesorado y luego sí me duele cuando ves que hay cosas que se utilizan más, que se utilizan menos, que pienso a lo mejor que debería haber unos itinerarios formativos, pienso que la metodología no se trabaja lo suficiente, etcétera, etcétera. Y como esas son las cosas que yo veo que podemos mejorar entre todos, son las cosas que estoy contando, pero para nada, para decirle a mi amigo César, que es del Cefire, yo no estoy aquí poniendo los verdes a él ni a mis amigos que han venido a la consellería. Vamos, no se me ocurre a mí en ningún momento. Yo sí que veo que hay cosas que no están bien y las tenemos que decir, pero las tengo que decir yo, las tienes que decir tú y todos. Tenemos que decir aquí estamos fallando, vamos a intentar arreglarlo. Y nada más, y de buen rollo totalmente, nada de… no sé, por lo menos esa era la idea. Vale, continúo. Resultados académicos. En el planeta de los resultados académicos tenemos otro problema y es que normalmente a los alumnos no les estamos evaluando un montón de cosas, un montón de capacidades que son importantes. A mí, a mí especialmente, me duele mucho cuando solamente evaluamos los contenidos que los alumnos saben y el comportamiento. Porque hay otra cosa que también se puede valorar. Todo lo que hemos hablado antes, todo lo que está relacionado con las competencias, si es capaz de trabajar en equipo, si en el futuro será capaz de gestionar un negocio de éxito, si es un crío creativo, si es un niño espontáneo, si es un niño…, etcétera, etcétera. Todas esas cosas yo creo que en la escuela ahora mismo no se están valorando. Solamente estamos valorando si el niño sabe no sé qué, no sé cuánto, no sé quinto. Y eso lo tenemos claro, que entrando a internet y poniendo el romanticismo, ya tienen toda la información que necesitan. Luego, yo pienso que deberíamos de valorar otras cosas. La evaluación debería de ser muchísimo más completa. ¿Opinión? Yo pienso que debería de ser individualizada. Individualizada, perfecto. Porque no puedes poner ítem para valorar a un grupo de 24 niños siendo un crío creativo. Ya, pero ¿el ítem quién lo hace? La maestra, pero ¿sabes qué nos pasa? Que lo tenemos que poner en las observaciones. Yo le pido a papá que los niños tienen mucha creatividad y que están con ellos, y que les sigan comentando el gusto por las construcciones, porque ha sido una fantástica con una construcción de cuatro cuadritos, y lo que ha hecho con las observaciones. Porque nos vemos limitados, por ejemplo, lo que me acuerdo de la última evaluación, pues, ¿qué vamos a poner? Pues, yo dicen que todos nuestros grupos tienen que cumplir. A ver, estamos, sí o sí, limitados. En ese aspecto, sí que nos comentamos. Y sí que les damos a los niños posibilidades para que creen, para que sean estresivos. Vale. Por eso mismo estamos diciendo que la evaluación luego al final se nos queda corta. ¿Por qué? Porque evaluamos un poco siempre lo mismo. Yo cuando estaba dando clase de música, valoraba a mis alumnos, pues, sabe las notas que se ponen en los espacios, sabe no sé qué, sabe, toca la flauta, toca el mí, toca el sí, toca el re. En ese momento ya te das cuenta de que hay algo que está fallando. Porque dices, jo, este niño tocará muy mal la flauta, pero es que lleva una flauta de los 20 duros. Es que lleva una flauta de los 20 duros destrozada, porque es que su padre no le puede comprar otra. Hay que… Por eso digo que la evaluación es una de las… ¿Cómo diría yo? De las grandes olvidadas. No sé, es un poco a la que le tendríamos que dar también un empujón para, entre todos, insisto, intentar cambiar este sistema educativo nuestro, que está un poco de aquella manera. Vale, continúo y casi vamos terminando. Este planeta es un planeta que a mí me encanta. Es el planeta de la metodología. No voy a entrar mucho aquí porque esto ya es lo que hacemos cada uno en nuestra aula, lo que hacemos con todas las herramientas y con todos los recursos. Esto sería cuando en nuestra clase somos como béisbol. Lo que un día nos apetece, otro día nos apetece, un día preparamos, venimos a un congreso como este y en las ponencias de ayer por la tarde vemos una idea que la pescamos y decimos, bueno, pues ahora voy a ir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a montar no sé qué, voy a montar no sé cuánto. Aquí es donde está la metodología. Esto pienso yo también que toda la formación debería de ir enfocada hacia la metodología, porque al final todos hablamos de metodología, de que hay que cambiar la metodología, pero al final la metodología es la gran olvidada, porque cuando vas a las clases pasa como ahora. Yo me quedo aquí, vosotros estáis ahí y así es como funcionan las clases. Entonces, si sabemos que se pueden hacer agrupamientos, si sabemos que se pueden hacer un montón de millones, de millones, de millones de cosas, pues yo lo que apuesto es porque las hagamos. Por eso lo hemos puesto tan pequeñito. Y ya para terminar, en el último planeta el principito se encuentra a los alumnos. La imagen de este alumno para mí es muy representativa, porque si os dais cuenta, el alumno, cuando el principito le dice, ¿qué haces? El niño dice, estoy estudiando. En el cuento dice, estoy estudiando. Y dice, ¿cómo es posible? Dice, no, es que ahora dicen que tenemos, nuestro pensamiento ya no es secuencial, que somos multitarea. Y entonces el alumno lo que hace es mil cosas a la vez. A mí me gustaba mucho la idea de que al mismo tiempo que estaba jugando a la Play con el ordenador chateando, no sé qué, que estuviera comiendo pipas. Porque era ya la guinda, la guinda de la guinda. Pero es que es verdad, lo hacen así y no lo hacen mal, ¿eh? Yo por lo menos lo veo en mi sobrina que está, dice, tía, déjame, que ahora estoy, no sé qué, estoy aquí, que estoy poniéndole a una amiga esto y estoy haciéndolo de matemáticas, y estoy no sé qué. Y le está preguntando a la amiga y está no sé qué, y está no sé cuánto, no sé qué. Yo pienso que es bastante representativo y además que, bueno, que tenemos un poquito a veces, sobre todo en el instituto pienso yo que a veces somos un poquito estrictos, encontramos clases en las que aprueban cuatro alumnos, pero es que en la clase de al lado otros cuatro alumnos, pero es que en la clase de al lado otros cuatro alumnos. A mí me fastidia mucho cuando me dicen que nuestros alumnos hoy saben menos que sabíamos nosotros. Yo creo que eso no es verdad. Yo cuando me fui a estudiar al instituto de Cayosa, porque yo soy de Catral, si os digo la verdad, creo que sabía muy, 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 muy poco. Pero muy poco, muy poco. Yo veo a los chiquillos de hoy imposible en nuestra época saber montar un vídeo, por ejemplo, trabajar con sonido, subir cosas a internet, si es que en todo eso no había. Entonces sí que es verdad que cuando nos dicen, no, es que los chiquillos de hoy en día, sobre todo los padres, es que los chiquillos de hoy en día no saben nada. Yo digo, saben millones de cosas, saben muchísimas cosas más que sabemos nosotros. El problema es que muchas veces todo ese conocimiento no se da en la escuela, se da fuera. Yo insisto en lo mismo, hagamos un esfuerzo porque todo ese conocimiento se haga también en la escuela. Y bueno, nada más. Solamente si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere decir algo, lo que os apetezca, a vuestra disposición. Gracias. Gracias. Habla tú mejor con el de Salapa y este, porque es que no lo veían de al lado. Hola. Yo como estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha expuesto y por quitar un poco de hierro a la intervención, para que nadie se sienta aludido, el hecho de que yo continuamente haga estos comentarios a mis compañeros que no se puede seguir así, que venga, venga y los torturo y un día y otro, no significa que los menosprecien y mucho menos son grandísimos profesionales, hacen lo que pueden, mejor que yo muchas veces, pero eso no quiere decir que ese no sea el camino. Realmente es cierto todo lo que hemos dicho aquí, debemos de dejar la pizarrita, abro libro, cierro libro, ejercicios, etc. Eso no quiere decir que estemos criticando a nadie. Y el tema de la formación, yo diciendo un poco, porque yo creo que sí que se deberían crear itineros, pero si esperamos a que la Administración nos solucione la vida, estamos un poco listos. El tema de la autoformación, yo creo que es la única manera, lo que estamos haciendo aquí es autoformación, las relaciones personales que hacemos aquí es el inicio de la autoformación y el camino es continuar, Twitter, ir siguiendo a gente interesante, blogs, etc. La autoformación es la única manera de entrar en este camino, porque si esperamos a que vengan a hacernos unos cursos muy interesantes que están en un plan de formación muy bien diseñado, es un poco complicado. Como mucho yo creo que podemos aspirar a cursos de iniciación que nos abran las puertas, que nos expliquen esto un poco más en plan personal, yo lo he hecho con mis compañeros de centro, he intentado abrirles una ventanita pequeñita para que conozcan esto, se han quedado un poco acojonados de tanta información que les he dado, pero yo no pretendía enseñarles nada, pretendía abrirles una puertecita a esto, ya han venido muchos aquí a las jornadas, etc. Bueno, quería quitar un poco de hierro a la cosa, no he entendido yo una crítica para nadar con lo que estaba diciendo, porque yo opino exactamente lo mismo y aprecio muchísimo a mis compañeros y cómo trabajan, pero creo que debemos cambiar todos. Muchas gracias. Yo quiero agradecerte y te has salvado que has dicho que no venías en nombre de la inspección, que venías en tu nombre, porque me encantaría en 24 años de profesión que alguna vez algún inspector me hubiese dicho tu programación me ha gustado y cuando has preguntado quién trabaja por competencias, pues te puedo asegurar que yo programo intentando trabajar por competencias, pero que venga alguien y me diga, pues mira, sí que me ha gustado y eso lo tiene que hacer la inspección y la inspección no lo hace. En mi caso no lo hace. No, lo que te quiero decir es que esa, por ejemplo, esa parte sí que es nuestro trabajo, evidentemente, sí que somos nosotros los que tenemos que ir a revisar la programación, ahí no hay tutía y además exigir y comprobar y ver y tal. Yo el problema que veo ahí es como en todo, es la masificación, porque al final nosotros, y a lo mejor está mal que lo diga yo, para algunas cosas somos burócratas puros y duros, pero de lujo, como decía ayer Jordi, porque yo a veces me veo haciendo cosas que digo, pero que yo no tengo que estar haciendo esto, que yo lo que tengo que hacer es irme a la aula, porque es que yo no tengo que hacer esto, porque yo tengo que hacer estos papeles del comedor y no sé qué, no sé cuánto. No es que a mí no me guste hacer papeles, pero es que yo tengo 700 maestros en mi zona. Bueno, no sé los demás, pero yo… ¿Sabes lo que te quiero decir? 700 maestros, entonces puedes pedirle la programación a cuántos, a 10, a 15, es que es imposible. Y cuando le pides las programaciones, te comunicas con ellos y les dices, ¿me ha gustado o no me ha gustado? Sí, yo normalmente me siento allí con… yo, yo normalmente me siento con ellos en la clase, les pido que me les expliquen, veo los chiquillos, veo los trabajos, veo lo que hacen, cómo no lo hacen. A mí me encanta, sobre todo cuando veo cosas nuevas, cuando entras a una clase y la ves llena de plantas o llena de cosas, no sé, me encanta, me encanta ver las maestras, cómo tratan a los críos, cómo van a la biblioteca, cómo se llevan los libros, cómo no sé qué. Porque, no sé, a mí me encanta ver cuando los críos están emocionados en la clase. Eso, te lo juro por Dios, que es lo que más me gusta. Y odio, lo odio a muerte. Cuando voy a una clase y veo apatía y veo a los críos con una cara allí que se quieren morir, porque yo me quiero morir también, porque es un rollo… Te quiero decir, yo sí que lo hago, yo me voy y me gusta mucho meterme a la clase, porque yo pienso que a mí, yo debería pagar por tener ese privilegio, de meterme con tan buenos profesionales como me he metido codo con codo. También me gusta decirle, oye, ¿no has pensado que podrías? Y a mí me gusta sugerir, cada uno ya también… Bueno, la verdad es que a mí me ha gustado mucho tu intervención, tu conferencia. Te lo agradezco, te lo agradezco. Y hay muchísimas cosas de las que hablar, porque… Sí, bueno, el tema de la inspección es que da para mucho. No, pero tú puedes entrar en mi clase y puedes ver a un profesor con una pizarra. Yo lo sé, yo lo sé. Porque no hay un proyectorio, entonces yo sería charlo con mis alumnos. Y entonces, si el inspector pasa una vez, ve lo que ve, que es absolutamente diferente de la realidad. Ah, claro, claro, claro. Muy bien. Muchas gracias. No, da igual. Yo quería decir una cosa. Es que el primer planeta, el de la administración educativa, ha habido una cosa que sí que me ha llegado un poco al corazoncito, que es la siguiente. Tenemos un ministro y una administración educativa que sí que toma medidas que condicionan muchas cosas. Yo estoy de acuerdo contigo que la revolución no será televisada, que la revolución no era el BOE, pero joderlo, se jode en el BOE, lo digo con todas las letras. Y os considero a la inspección víctimas, como los docentes y sobre todo como los alumnos, de lo que nos viene. Y lo que nos viene es un sistema cuantofrénico, donde lo que si no se mide se le pone una nota no vale. Alguna directora general de otra comunidad se lo he oído decir, si algo no se evalúa no existe. Y viene un sistema muy parecido a lo que ocurre en los dos últimos años de bachillerato. Y viene a primaria. Y eso yo creo que va a convertir la vida de los inspectores y de los maestros en un infierno. Es decir, todo aquello que no se evalúe en esas pruebas no va a existir. Y las TIC no se van a evaluar. Y las emociones no se van a evaluar. Y la creatividad que tú pedías no se va a evaluar. Porque no es fácil evaluar. Y acabamos evaluando lo que se puede, lo fácil. Los conocimientos, marquitas aquí. Y confundimos lo fácil de evaluar con lo importante. Y creo que desde el sistema esa revolución que tú pides es eso, precisamente. Seamos conscientes de qué es importante. Y resistamos un poco a que nos marquen qué es lo importante. Yo quiero decir una cosa. Y es que la Administración no somos nosotros. La Administración somos todos. Es que parece muchas veces... Eres un eslabón de la cadena. Soy un eslabón de la cadena vosotros. Sí que es verdad que las políticas educativas, nosotros los inspectores, lo que... Por lo menos yo, una de las grandes dificultades que tengo en mi trabajo es que a veces tengo que cumplir con una normativa que a mí no me gusta. Pero que a mí no me guste no significa que yo no la tengo que cumplir. Porque yo lo digo siempre. A mí me gusta, me encanta hablar por el móvil y hablando en el coche por el móvil. Pero está prohibido. Pues la policía, pues si me pilla, pues me multa. Está claro. Yo hay cosas que se hace la Administración, normas que sacan, órdenes, resoluciones, que no me gustan a mí ni le gustan a nadie. Porque no son platos de buen gusto de nadie. Cada uno con su voto, cada uno con su voto es donde cambia, pone, quita y pone. Pero los inspectores no mandamos. Los inspectores lo único que hacemos es hacer cumplir una normativa que está hecha en donde sea. Ahí no tenemos nosotros capacidad para decir, ah, pues esto no. Pues yo en mi clase, pues mis niños van a estar a 20. Y los de este que estén a 30 no tenemos esa capacidad, desafortunadamente. Yo, si me permitís, un par de palabras más. Nos vamos a desayunar y todas esas cosas. A Gaspar no se lo voy a elevar. A quitar. Linda Castañeda y tres. Y ya está. Y rapiditos, ¿vale? Y lo que pasa es que, bueno, Bárbara está con nosotros por aquí. Entonces, luego, en el Banco Común de Conocimientos, almorzando, etcétera, vais a intercambiar experiencias con ellas. A ver, lo que yo quiero decir es, ¿os he engañado? ¿Os ha roto esquemas de lo que es la inspección? ¿Verdad que sí? A mí me ocurrió. Gaspar, venga. Muy brevemente. A mí me gustaría añadirte un planeta. Que ha salido medio referenciado por aquí. Y utilizando el simel del deporte, ahora mismo se supone que estamos jugando al fútbol con un equipo de veintitantos chavales en el aula. Cuando en realidad nos apetecería a todos los que estamos presentes jugar al rugby con ellos. Más cuerpo a cuerpo. Pero es que en la formación inicial a lo que nos han enseñado a jugar es al frontón. En la universidad, a los futuros maestros, se les enseña a jugar al frontón. Uno solo contra la pared. ¿Es verdad o no? Pues a ver si alguna vez... Eso es para los pollos de granja aquí presentes. Linda y la tercera. Ahora, aplaudidle. Aplaudidle. Bárbara, hay una cosa que me queda... A mí me gusta la caña. Me encanta dar caña en general. Asumo la responsabilidad que me toca desde la universidad y desde las clases. Porque como pollo de granja... Alguna vez que hemos tenido alguna conversación de... Bueno, es que los profes de la universidad no hacen clases. Digo, bueno, mis cuatrocientos alumnos dirían alguna cosa distinta. Pero la pregunta que me queda después de todas estas reflexiones que haces tú es... Entonces, ¿qué hace un inspector? Exactamente, ¿a qué se dedica un inspector? Bueno, yo os puedo explicar básicamente cómo es mi día. Imagino que a nadie le interesará mucho, pero bueno. ¿Qué se supone que debería hacer? Yo te puedo explicar el mío, pero tú te has explicado una situación genérica, porque se supone que debería estar según la ley, porque deberíamos cumplir según la ley... Sí, nosotros, mira... Sí. Pero hagáis que cumplir la ley de nuestra misión, pero hay leyes que me gustan más... Sí, sí, sí. Nuestro trabajo, mira, nuestro trabajo consiste básicamente en hacer cumplir la normativa. Ese consiste básicamente en eso. Tenemos funciones también de asesoramiento y funciones de, sobre todo, son más de control que de otra cosa. La parte a mí es una parte que no me gusta y luego tenemos una parte muy grande burocrática, que es la parte también que yo no entiendo. La parte de las becas de transporte, las becas de las autorizaciones de los chiquillos del autobús, la parte de las autorizaciones de los nenes del comedor, la parte de los informes del plurilingüismo, la parte de los informes... Todo eso que es el contrato-programa ahora que hemos hecho, las comisiones de servicios, las evaluaciones de los directores, la revisión de los programas de la compensatoria. Corra ya a ver cuántos chiquitos hay de compensatoria, si tienen tres o tienen cuarenta y tres. Eso es... Hay unas... Podríamos decir, invariablemente, nosotros hay funciones que las hacemos todos los años repetitivamente, repetitivamente, repetitivamente. Y luego, todo lo que va surgiendo, desde un padre que va y secuestra a su hijo al colegio, hasta una maestra que dice que le van a abrir un expediente a un niño porque le ha agredido. Digo, ¿te ha agredido? Digo, ¿cuántos años tiene el niño? Dice, cinco. Digo, ¿cinco? Digo, no, a la cárcel. Ese niño que vaya a la cárcel. Nuestro trabajo es un poco... Sí que tenemos las funciones que ya te digo que son invariables, porque se repiten todos los años. La revisión de los informes de educación especial de los recursos. Tienes que ir a ver los niños, cada niño por niño. Tienes que revisar los informes de cada niño, que estén actualizados, que tengan todo. Hacemos los dictámenes, escolarizamos aquí, escolarizamos allá. Eso es básicamente el trabajo. A mí toda esa parte, ya os digo, que es la parte que más patata me parece, porque me parece un rollo. Porque digo, si el director ya ha dicho que este chiquito tiene que montar autobús, ¿yo qué tengo que decir? ¿Para qué tengo que hacer yo otro papel? No es por no hacer el papel, es porque me parece que está duplicado, que es un trabajo, que es una... que si ya lo ha dicho el director y el director de esa administración, yo ya no tengo nada más que decir, porque yo si el director me lo dice, pues voy a decir que monté, que monté en el autobús. ¿Qué voy a decir yo? ¿Que no monté? Pues claro. Pero que te digo que esa es la parte que a mí menos me gusta, la parte más chula, sí que es la parte del aula. Cuando te sientas con la gente, cuando dices, venga, vamos a hacer... Yo, por ejemplo, en la zona de Torrevieja hice un proyecto que se llamaba el proyecto Sapito. Entonces, el año pasado, cuando hicimos los planes de mejora, pues hicimos todos los centros que estaban en mi zona, que era Torrevieja, San Miguel de Salinas y Pilar de la Horadada, hicimos un proyecto en el que todos los planes de mejora los hicimos a través de la red. Hicimos una plataforma, en la plataforma teníamos el Google Doc, el Gmail, un blog, donde yo les cuelgo la normativa, les cuelgo esto, les cuelgo lo otro, y a través de eso cada inspector trabaja de una forma distinta. Yo sí que hay cosas que las hacemos todos igual. Y la programación, ya os digo, entre 10-15 personas es lo máximo que nos puede dar tiempo en todo el año a pedirla. Y nada más, si alguien tiene algo más que decir. Bueno, era simplemente en el planeta de la formación. El otro día estuve en la UJI, bueno, dimos una mesa redonda, y un alumno decía que no podía entender cómo le estaban hablando de nuevas metodologías con la metodología de siempre. Y la verdad es que era impactante, como lo dijo, era un alumno de primero de magisterio, y en definitiva yo soy asesor, y claro, aquello te toca, porque dices, tenemos que hacer una crítica muy profunda de lo que estamos haciendo, es decir, lo que no podemos hacer es tratar de enseñar algo, cuando es un metodológico o de cualquier otro estilo, con una metodología completamente diferente. Y yo creo que el profesorado tenía que ser muy exigente en eso, y decir lo mismo que decía que el alumno, es decir, mira, para, es que no tiene ningún sentido que estemos hablando de proyectos y tú no nos propongas que hagamos un proyecto. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí, el tema da para mucho de sí. Vamos a tomar algo. Vamos al Banco Común de Conocimientos y seguimos la programación. Tenéis, ah, exacto, seguimos la programación, por competencias. Tenéis a Bárbara por aquí, aprovechad para hablar con ella y ya está. Bueno, pues, muchas gracias, por favor, un aplauso para Bárbara. Gracias. 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 Gracias.